Bueno, pues ahí está doña Rosalina, sigue cortando su leña. Yo lo vi de hacer, pero mejor que lo haga ella. Ella sigue leñando. Miren, ya todo lo que lleva de leña. Tuve que venir a la leña, porque este barbudo ya no me lleva leña. Puro grabando, puro grabando. Amigos, bienvenidos al canal del señor barbudo. Miren, en vista de que ya a muchas personas les ha aburrido, que siempre ven al señor barbudo donde anda chambeando, siempre ven a Tejoncito donde anda chambeando. Pues ahora les voy a mostrar donde anda chambeando doña Rosalina. Miren, en este momento anda cortando leña. Se le terminó la leña y vino a la leña, porque el señor barbudo no quiso venir a la leña. Miren, aquí ya cortó una poca. Y allá está cortando más, miren. Por allá tiene su burrito. Por allá anda el potro. Bueno, por allá anda el potro. Pero ya vimos que ahí está amarrado, miren. Y él anda por allá comiendo. Bueno, pues les voy a mostrar cómo corta leña doña Rosalina para aquí. Que vean que las mujeres de campo, cuando no les queda de otra, ellas van a traer su propia leña. Cuando el marido no quiere ir a traer leña. O cuando el marido tiene otras ocupaciones, ellas mismas se ponen a cortar su propia leña. No andan con cosas. Luego dicen, ¿Qué más no tienen los hombres que no tengamos nosotras las mujeres? Ustedes saben, amigazos, con esto de la igualdad de género, pues, se pone en pie. Bueno, pues está muy fuerte el sol. Yo me vine acá a la sombrita, pero ella sigue leñando. Miren, ya todo lo que lleva de leña. Les comparto, amigazos, porque quiero que vean cómo son las mujeres de campo. No le tienen miedo. Bueno, pues iba a salir a grabar de por allá, pero no. Allá está el sol muy caliente. Mejor les grabo desde aquí. Y desde aquí voy a estar leyendo sus comentarios, amigazos. A ver, díganme, ¿Qué opinan? Para allá anda doña Rosalina, miren. Yo no voy para allá, porque allá está muy cerrado de monte. Me puedo encontrar una víbora de cascabel. Yo mejor estoy aquí, donde ya desmonte. Bueno, pues de aquí les voy a estar grabando. Mientras doña Rosalina se pone a leñar. Pues miren cómo está desmontado por ahí donde está doña Rosalina. Súper desmontado. Bueno, ya anda su burro. Ya la silla casi la trae en la panza. Y ya está Bueno pues voy a esperar un poco en cuanto termine de leñar les sigo comentando Y ya está Tuve que venir a la leña Porque este barbudo Ya no me lleva leña Puro grabando, puro grabando Bueno pues ya salió el primer hater Y ya está Más leña miren Bueno pues ahí está doña Rosalina Sigue cortando su leña Yo lo voy a hacer pero Mejor que lo haga ella No le quito la intención de que lo haga Porque las mujeres ahorita quieren igualdad Le doy chance Que sea igual A ver si está llegando No me pueden echar tortillas Bueno pues ahí viene doña Rosalina Ya trae su burrito cargado de leña Ya para que necesita el señor barbudo Yo lo voy a hacer Pues bien amigos yo hasta aquí les voy a dejar el video Si les agradó no olviden dejar su like Recuerden este es el canal del señor barbudo Por el momento me despido Cambio y fuera Chulada es el campo amigo Pero que chulada No te pasa No te pasa No te pasa No te pasa Gracias. Gracias. Gracias.